La Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica advirtió que de no tomar medidas en el país urgentes en materia de prevención, en el futuro no habrá forma de detener el incremento de las enfermedades catastróficas evitables, las cuales siguen cada vez en aumento. El presidente de la entidad, Tirso Roa Castillo, reveló que como una muestra grave de la situación, es que de cada mil pacientes atendidos en jornadas médicas realizadas por la Fundacam, entre un 5 y un 7% ya se encuentran en estado catastrófico. Y nosotros evitamos que estos pacientes que todavía no tienen la enfermedad catastrófica, evitamos que esos pacientes, y en conclusión, un 40% de los pacientes que nosotros vemos, evitamos que se convierta en catastrófico. Dijo que solo con educación, conciencia y la ejecución de programas continuos, se podrá reducir en el país el número de afectados de enfermedades catastróficas. Roa Castillo habló al encabezar una jornada médica en el sector Cuesta Hermosa del Distrito Nacional.